equiparte a ver el SeerCakes ya que estamos en la parte 15 creo de NAC y estamos con LUMBER mi pecho re guay mira Enrique, ponte aquí y no hagas nada me he equivocado a ver que es para que vayan más rápido pero una ponte aquí ponte uy loco brin nos ataca tío mira loco brin te mete conmigo si te metes con Enrique si te metes con Enrique también te metes conmigo pues esto no parece el locuro con los que yo luchaba mira ya lo hacemos que? te lo digo yo porfa pero miralo me lo pongo de igual así lo completamos todo y podemos hacer más si eh mira Enrique a ver quiero verlo no te vayas se ha abierto el camino en la fuerza mira mira como estamos un momento no lo quites espera este espera este más potencia de ataque aumento de ataque más potencia otra patada con pirueta pero no tengo no tengo y esto como es mejor la recuperación de la guardia y la patada con piruleta cuando puedas la patada de piruleta ya pero no con piruleta no con piruleta pero ahora no se puede no tenemos cuando podamos eh porque siempre tiene bueno td oh td ah que hay otro ahí ah que hay otro ahí que me dispare el cubito no 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 ah que le he dado al pequeñito me he quemado a ti no 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 ve por aquí que hay un secreto pero cuesta un poco de de hola papi hola papi hola hijo eres feo yo también oh no 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 aquel el tío pero bueno joder LAKE aquí cuidado eh esto es como vos mira esto es como vos ¡Cuidado! 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 Ahí me he escapullido siendo pequeño ¡Viva para allá! ¡No! ¡No! Menos mal ¡Viu! ¡Ostras! ¡Escudo! 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 Es que le doy un equipo ¿Eso es? ¡Ah! ¡Que tiene un escudo! Me he metado tío Hay que pasar, hay que pasar ¡Hola! Tengo que reparar Tengo que reparar Es que... No, y esto no puede parar Tengo que subir Tengo que intentar subir ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Pero por aquí también un secreto! ¡No! ¡No! ¡Este era por la derecha! ¡Oh! ¡La señora guapa! ¡Vamos! ¡¡Los! ¡Sin! Espera ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Die! con una bala boom boom me dejan la rajas bueno vale no no se le he parado está muerto, no, no, lo robó, lo robó tengo una espada, el cuadro ha expulsado yo también, yo también que guapo cuando ataca espera, hay algo aquí? y ese pegado sin querer gracias no se te quede que voy a amarar chaval oye pero me dejas un sitio en tu costo pero porque me miras, que no me mires luego me tienes que pagar los los monjes ah, que se puede quitar la armadura claro ya el círculo quitamos la armadura yo lo que quería era empujarte pues menos mal que me he empujado, porque si no, 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 no espera, espera esperate yaaah eh, ¿este le hago un platazo? sí, sí, guay atáquenle a este feo porra porra tío, ¿no me lo preguntes a mi todo? es que me lo perdon yo aussi es que me lo perdon no, es que me lo perdon ¿no es que? la pirra no pe pero no pe a ver un momento es la torre del reloj hola ese niño soy yo este es una mujer no de la oreja ahora es maga no que puedo hacer que me ha dado que guapo esto va a ser épico es que me he equivocado y le he dado cuadrado porque cuando pone eso me pongo no mira un calvo y se muere no sabe nadar a ver conmigo te saco el corazón que te relajes espera que te doy más tiempo por favor un momento no deja deja de probarme vale ya 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 adiós espera te va a pegar ah 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 paramos 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 eh como era? ah si va al triángulo ah se me ha olvidado espera ah 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 tira por fuera ¿al triángulo? que una caja oh de fortnite ah no hay que subir por aquí inmersión de forma de rumbo ven con papaa ven con papaa uuuuuh uuuh ven aquí ven con papaa ven aquí era feo mira mi nombre es John Cena ay me he equivocado mi nombre es John Cena bueno no en el mío a ver si me recojo o vacaciones tira para la vacación de dónde no venas ve tú John Cena vale gracias vale esto déjamelo a mí que yo sé lo que no baby name me John Cena yo también sé baby name me John Cena hoy tú también es conmigo muchas gracias a planearon que si no somos gigante o ya ves mira te saco el cuito vale ya 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 que tenemos mira vida mira mira hazmelo mira hazmelo mira hazmelo mira 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 mi vida hazlo todo el rato hazlo todo el rato mira a ver no a mi vida vale ya está si estamos ahora yo que no vale ya está ya está hasta que tú no 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 así que grande somos bueno bueno a a estira oh que te voy a fallar hombre que es por ahí en son tan pequeños tío es que no recuerda recuerdas esto estoy mío creo que hay que justamente hacerle el escudo creo yo oye ya se lo he hecho eh por aquí voy que lento se está quedando que me dejes en palco tío que me dejes en palco no te atrevas no te atrevas no te atrevas mira mira que me dejes en palco tontito lo ves lo ves cuéntale la armadura déjame 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 espera no hermano 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 ¿por qué no apareciste? hola ¿quiere caca? ¿quiere caca? yo quiero caca y el chocolate ya le ataca hace una voz este es tuyo mira ¡oh! ¡oh! ¡ap! ¡p! ¿quiere hacer esto? puedo ¡oh! ¡p! ven aquí no tú también es conmigo muy bien no deja deja mi coche por favor mira 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 qué lo hago se hace hace p! ¡p! 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 ya podemos tener un nuevo poder en rifle esper la patada la patada, la patada patada, patada, patada ¿cómo se hace? a ver, vamos a mirarlo círculo más cuadrado a ver ah, es que me he equivocado jopé, tío a ver, perdón eh, perdón mirar círculo cuadrado pero mira, mira ha visto papá papá, papá papá, papá vamos a hacerlo oh mira, mira, mira lo que hago mira lo que hago mira oh, mira oh para destruir el mundo en vez de salvarlo pues ya ves prrrr prrrr pum mira vamos vamos bueno, bueno, bueno es que no cambiamos prrrr a ver si mantengo pulsado es que lo es mío, chino, tío déjame un poco, por favor déjame un poco que dura estos pasitos ven ven hermanito no, no, quédate al lado mío eh, pero no has visto no me deja hacer nada que no, que yo no estoy haz TP al motor que no, que yo no estoy que no me deja ah, vale, vale ¿qué? ¿qué es invisible? vale, mejor pasamos ya que he hecho un bugazo ahí bueno busquemos un bugazo ope, yo quería ver bueno eh, te lo dejamos aquí espero que se ha gustado